Vídeo Show, Smash, el 13. Es una suerte de clásico de todos los finales del bailando, aunque, a vida cuenta de cómo se dilató el regreso de Show, Smash a la pantalla este año, cobra más preponderancia de cara al 2019. Es que más allá del tono de broma que suele dominar la visita de Adrián Suárez al piso del programa, Marcelo Tinelli aprovechó su presencia para adelantar la fecha de regreso para el año próximo. Confirmado, vamos a decir algo acá que lo iba a decir antes de que termine el programa, el 8 de abril estamos en el aire, sentenció el conductor. Dijiste lo mismo el año pasado, lo achicaneó, el gerente de programación del 13, pero Marcelo ratificó el compromiso. El año que viene es un día antes, duplicó la apuesta. Después de Argentina tierra de amor y venganza entramos nosotros, se comprometió Tinelli. Claro que antes no faltó el clásico ida y vuelta entre ambos. Primero bienvenido, es un aval muy importante para nosotros en este último programa contar con su presencia. Es un aval muy importante que las altas autoridades del canal estén acá para este último programa. Vinieron hace muy poquito, porque arrancamos el 3 de septiembre, terminamos en diciembre, es como que nos vimos la semana pasada, pero bueno, acá estamos. Lo recibió con humor Marcelo, quien luego, también en tono de broma, le pidió una suerte de balance del año que está a punto de terminar. Fue un año que se luchó, que se trabajó. Tuve años peores también y para todos aquellos que dicen tuve años peores. Viste cuando la pelota no dobla ni entra. Son momentos difíciles, pero de mucho trabajo, explicó Suar entre risas. La verdad que nosotros estamos muy contentos de estar en la pantalla del 13. Preparándonos, con todo el equipo de la FLIA y ya estamos preparando lo que van a ser los 30 años en la tele con un gran festejo que tenemos que hacer a partir de abril del año que viene, se ilusionó el vicepresidente de San Lorenzo. La verdad que muy feliz. Más allá del chiste, este es un canal que la verdad que te extraña cuando no te tiene. Siempre, te pedimos que entres antes, pero más allá de las jodas que hacemos nosotros dos porque formas parte de esta familia del 13, y a toda esta gente que nos acompaña durante tantos años, en las buenas y en las malas. Ese público tan fiel que tiene esta pantalla, nosotros siempre que hablamos en privado tratamos de darle lo mejor a la gente, le metemos siempre el corazón. Pero muy contentos para el 2019, sé que van a venir cosas muy pero muy lindas, concluyó Suar. Yo también. Estamos muy contentos de volver a estar en la pantalla del 13 el año que viene, y gracias a ustedes por el respaldo y el cariño de siempre, cerró Marcelo, quien no perdió la oportunidad de cargar al chueco por su simpatía por Boca. Es difícil, pero Boca sigue siendo el más grande, y el fútbol siempre da revancha, se defendió Suar entre risas. ¡Gracias!